Música Nada especial, cuestión de horas sin ti Justo para darme cuenta que la herida sigue abierta aquí Que el tiempo no cambia la necesidad De verme en tus ojos y no hacerme mal Una constante, imaginarte Una obsesión es que no paro de pensarte Una constante, el recordarte Una obsesión es que me olvide de olvidarte Desesperadamente sola Con mi locura enloquecida Con mi tristeza entristecida Así sin ti, todas las horas del día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!